Mi amor Ay, sin pensar que tú me abandonabas Me fuiste infiel y malagradecida Espero en Dios que un día seas castigada Aquella luz que un día brilló en tus ojos Cuando feliz me adormes y en tus brazos Se ha de volver tinieblas y despojos Ay, cuando estés perdida en tus fracasos Me voy de aquí y tal vez no vuelva a verte ¿Dónde se van las almas sin consuelo? Espero en Dios que cambiara mi suerte Mientras que a ti que te castigue cielo Fuiste una flor nacida de la nada Cuanto sufrí nomás por adorarte Si un día lloré por verte entre mis brazos Ahora no tengo jardín para plantarte Me voy de aquí y tal vez no vuelva a verte Donde se van las almas sin consuelo Espero en Dios que cambiara mi suerte Mientras que a ti que te castigue el cielo Mientras que a ti que te castigue el cielo Mientras que a ti que te castigue el cielo